¡Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam estar en el live de Ángel Nieves y acaba de decirme que quiere pronto una entrevista conmigo. ¿Ve? Lo dijo en su live ahora mismo. Luz María, estuviste en el live de Ángel, lo dijo. Que sí, que sí, que no, que no, pero es que sí, que sí. ¡Qué alegría! Estoy contenta porque pronto voy a tener a Ángel. Yo tengo fe. O sea, le tuve que escribir a él en letras mayúsculas para que lo pudiera leer. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero ustedes lo vieron? ¡Ay, Señor! ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo! Él es bello. Ya se lo tengo por aquí. Él es bello. Guapísimo. ¿Habló de mi página? ¡Sí! Vamos a saludar a mi gente. Hola, Rosa. Hola, Rosa Rodríguez. Hola, Carmen Pérez. Hola, Sue. Hola, mi amigo Manuel Cruz. Hola, Rosa Flores. Hola, Nathalie Miranda. Hola, Luz María. Hola, Elgilda García. Hola, Mariana Pernod. Hola, Elía Valenzuela. ¿Viste? Ángel me escribió. O sea, qué lindo. Cintia. Saludos. Flaca. O sea, Yari. Y Cusco. Edi. Edi. ¿Cómo está? Señorita Yeli. ¿Pronto? Pronto voy a tener a Ángel Nieves. Sí, voy a buscarlo aquí para tirarle fotos para que vean. Para que vean. Para que vean el, el, el. Vamos a ver. Esta con esta para aquí. Vamos a ver. Mírenlo. Él es bello. Él es bello. A ver si puedo quitarla. Si puedo quitar los comentarios. ¿Cómo se quitan los comentarios? Ok. Ah, whipity. Sí. Ay, mi gente. Ustedes están, ustedes están bien pendientes a este galanazo. A este hombre. Me imagino que están viendo este guapetón de hombre. Guapísimo. Es un tremendo papi. Sí. Oye, vamos a ver si lo puedo tener. Por lo menos, amiga, dijo que sí en la semana que escribas. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien este Manuel. Lamentablemente. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo. Voy a cogerlo de sorpresa. A ver si le da un clic. Y llega aquí. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Vamos a ver si se aparece. Vamos a ver. Ok. Estoy lista, dice Rosa. Vamos a ver si entra. Vamos a ver. Pues lo tengo aquí. Ah, mira. Él sabe. Hola, Lorraine. Hola, Juan Darío. ¿De qué país es Alexandria? Alexandria. Te digo ahora. Y así llama Salga. Salga. Ok. Alexandria, creo. Ah, wow. Ay, no me acuerdo. No les puedo decir porque no me acuerdo y no voy a adivinar. Gracias. Gracias. Gracias, Jelly. Ella es cubana. Hola, Lorraine. A ver. A ver. A ver si la puedo comunicar aquí. Ok. Milager, saludos. Perdón. Si se escucha, perdón. Vamos a ver. Vamos a ver a quién puedo tener. Ok. Vamos a ver. Tengo también a señorita Laura S. Hola, Laura S. Hola, Jovita. Saludos. Hola, Karidad. Hola, mi gente hermosa que estamos conectando. Ok. Déjame ver. Vamos a ver. ¿Cuál? 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 Ok. Hola, quiero mirar a José. Vamos a ver si se conecta. Vamos a ver. Puede estar así para estar más parada. Ok, vamos a ver si ella, este, Laura se conectó. Me estoy escribiendo, a ver si Laura se conecta. También está en vivo ahorita, pero no pude ver a los dos al mismo tiempo. No, no, reparte, no se puede. A menos que estés así, mira. Celular y computadora, ahí lo puede ver. Saludos, Belkis. Para que vean, la tengo conectada. Sigo escribiéndola hasta que conteste. Vamos a ver. Ok. Hola, Belkis. Hola, Norma Ortiz. Vamos a ver. Ok, dame ver si ya se aparece. Vamos a ver. Vamos a ver. En verdad que no sé de qué muchachos me están hablando. Frank. ¿Quién es Frank? Oh, Denise. Hola, Gise. Saludos, Laura S. Espero que estés bien. Un abrazo. Te habla Linoshka Marie. Es para conocerte, aunque sea unos minutitos. Espero que estés conmigo en directo. Bye, bye. Vamos a ver si Lenny mensaje se conecta. Bien. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo para ti, María Álvarez 68. Ok, déjame ver. Vamos a buscar aquí a Raúl. Mira qué fácil. Si yo hago esto. Raúl. Ven. Ven un rato. Ven. Ven un rato. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un pin para que él entre. Ah, Richie. Vamos para Richie. A Richie lo tenía. Este, señorita Yeli. Escribe aroba y Richie. Y él desaparece. Como yo hice. Mira, como dice ahora. Dice Raúl. Enista. Ves, así. Él está conectado. Saludos, Richie de Oleo. Espero que estés bien, doctor. Aquí te habla Linoj Camarí. Espero que pueda estar, lo que sea, unos minutitos en mi directo. Espero conocerte pronto. Un abrazo. Aquí. Ya está. Así mismo, señorita Yeli. Así. Llámalo todo el tiempo para que venga. Dame a ver si puedo tenerlo. Me gustaría tenerlo un ratito ahí. ¿Qué más se conectó? Tengo 17 personas. ¿Quién se conectó que no veo? Así mismo, señorita Yeli. Muy bien. Eh, Gabori. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, mi amigo Casanova? Dios te bendiga. Aquí te habla Linoj Camarí. Espero que estés bien. Quisiera que estuvieras por lo menos unos ratitos conmigo. Si puedes, te lo agradeceré un millón. Besos. Ya está. Así mismo, Labori. Adiós, Labori. Gely. Así. Saludo, Labori. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. No, ok, Labori. Yo lo que estoy diciendo a la gente es que si quieren conectar a las personas para que entren aquí, pues, busquen a las personas por fuera, ¿sabes? Le dan un aroba y llaman. O sea, tú puedes buscar a las personas así llamándolas. Para que lo busquen. Y la persona se aparece. Aquí se aparecen muchos. Lo que pasa es que ellos entran, ven un ratito y se van. Vamos a ver si puedo conectarme con Ángel. Con Ángel Nieves. A ver si entra aquí. Yo creo que estás conectado, no veo. Muy bien. Saludos, Ángel Nieves. Te habla Linox Camarí. Gracias por hablar conmigo en el directo. Espero que estés bien. Ojalá puedas darme un minutito, por lo menos unos minutitos, en mi directo. Espero verte pronto. Cuídate mucho. Le acabo de escribir a él. Vamos a ver si me contesta. Porque parece que él ve los mensajes. Exacto, señorita Yeli. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Ese está bien. Ese está chévere. Steven. Ese está chévere. Saludos, Steven Caldona. Te habla Linox Camarí. Espero que estés bien. Dios te bendiga. Quería saber si pudiera estar unos minutitos conmigo en directo. Estoy ahora mismo disponible. Te espero. Cuídate mucho. Bye, bye. Karin también. Vamos a ver. Ah, muy bien. Voy a escribir en los grupos una carta. Vamos a ver. Ahá. Ahá. Muy bien Vamos a ver, ya tengo uno Ajá, así mismo Hay que hacer eso todos los días Para que alguien entre Yo lo compartí en mi Facebook Gracias, qué chula Mirad aquí Veo que es un ratito, corazón Veo un ratito nada más Un ratito Unos minutos ¡Eh! Me puedo conectar un ratito Porque voy a ir al trabajo Y tengo 20 minutos para llegar Ah, pues está bien No, no, si me tengo que ir también Porque yo tengo Yo esto va a costar ya para Porque como yo Yo no vivo sola Vivo con mami Y yo tengo que respetar Sí, mija Yo tengo solamente hasta las 11 Más nada No, Matías Mejor que las cenicientas Porque las cenicientas Llenan hasta las 12 por lo menos Sí Es que la otra Tuve que borrarla Porque como salió tu nena Pues no me gusta ponerla En la página Sí, sí No, no te preocupes Que las dos chicas Las dos adoradas princesas De oro Hablaron de todas las marcas No las podía escuchar No las podía escuchar Muy bien Porque estaban en el escándalo De Walmart Y no podía escuchar Muy bien lo que decían Tampoco Ah, ok Pero ellas Ay, Dios mío Son tan chulas A mí me encantan Ellas son demasiado cómicas Ella dice que ya van a ir Por otra y por alguien más Creo que decían Sí El tigre, Moisés Por el tigre Correcto Bueno Encontré la página Gracias a ustedes Porque fue tu página Que tagliaste a José No tagliaste Claro A José Claro El bote Cuando fuimos al bote Ayer Él es un amor Pero sí Se ve un poquito Amoroso Con la gente De menos Se supiera que Se supiera que no Él es súper Súper caballeroso Que sí De repente Se tomará la cita Para conocer a la persona Y eso Pero él Si supiera que es tan serio En ese sentido Yo lo pongo así Que compartido Porque más bien Es muy selectivo Y reservado Caballero Es alguien súper De verdad Demasiado nice A mí me cayó De maravilloso Yo le dije Que yo soy su hija Que le voy a dar chance Que conozca chicas Pero que cuando venga Mi mamá Mi mamá Es la que le voy a presentar La voy a meter En el programa Cuando venga a mi mamá ¿Se la vas a presentar A tu mamá? A él La voy a meter En el programa Para que los fleche Porque mi mamá Es autorizada Mi mamá Amas las motos Y ella Ella creo que viene Posiblemente Se lo quieren Seis meses Y la voy a meter A que los fleche Este es el partido Oye pero ese hombre Ese hombre es bien rápido Él vio a mi página Y tan siquiera Y tan siquiera me dijo Hola quien tú eres Ni nada Él me agregó a la milla Y yo dije Ay mira ya puedo hablar Con él Ya la mayoría Sí claro Lo puedes invitar Y me imagino Que va a ser muy interesante Muchas mujeres Se van a conectar En este live Por él Sí Pero me imagino Que él sabrá Quién soy yo ¿No? Porque para que me agregara Tan rápida Todo quiere decir Sí, sí Porque es que la mayoría De los muchachos Ya están en secuencia Con los live Y como ya te has conectado Poco a poco Con cada uno Y todo Adivina Adivina Con quién hablé Que me A Ángel Nieves Ay Angelito Angelito Bueno Mira lo tenía tan cerca En ese live Cuando él puso la cámara Así que puso la cámara Ay mira Está bien bueno ese nene El hombre del momento Pero No sé La gente le están preguntando Cosas que yo me tuve que salir Del live Porque es que le preguntan De lo mismo Y yo digo Pero Dito Déjelo respirar Se van Para el programa En vez de irse a lo personal A él como humano Y yo creo que la gente A veces pierde ese norte Pero bueno Todo el mundo está intrigado De qué va a pasar Mañana es un gran día Mañana veremos Esta semana veremos Nadie lo sabe Pero Pero bueno Es el hombre del momento Lo que te dijo Rosa No Él es mi hombre ¿Quién dijo esto? La señora Sí Rosa Rosa Que hay Es de todas ustedes No José José Ahora ahí está Sí Sí Ahí están todos Ah ok José Es de todas Pero él tiene que Elegir a una José José Tiene que elegir a una José Hace búsqueda De su princesa Esa búsqueda No es fácil Sí Pero hablando Claro Hay muchas personas mayores Que han ido Y se han casado O sea Ya Hay algunos que se fueron Nunca es tarde Nunca es tarde Para el amor Yo tengo una amiga Que tiene a su abuela Su abuela Tiene 76 años Lo que pasa Es que es asiática Y sabes que los asiáticos Se conservan muchísimo Y la señora Se casó hace unos meses Con un esposo Y con el novio Que conoció aquí Hace dos años Y se casó otra vez Ella llegó a Venezuela Y conoció a su hombre Y se casó A los 76 de año Mira que bien Sí Vale Aquí Nunca es tarde Para el amor Y yo no pierdo La esperanza Pero yo te vi allí Sentadita El viernes Era como un suit rojo Con una chaqueta Tenía Canca nuece Sí Yo pensaba Te lo juro Cuando yo te vi Yo pensaba Que estabas en Londres En Londres Sí porque los guardias Cuando se paran Están así parados Así con el tiempo Y está metido todo de rojo Claro, claro, claro No lo puedo creer No lo puedo creer Por favor Estefany Si me estás viendo Quiero conocerte muñeca Por favor Eres una princesa para mí Estefany Quiero que te conectes Ay ojalá se conecte Está aquí Por favor Conéctate Aunque sea unos minutitos Quiero conocer Dile que se conecte Un momentito Mira ya señorita Yeli la está Ella me encanta Me encanta Yo quiero saber Cómo es ella Qué come Porque en verdad Se mantiene flaca Es bella Es una muñeca Y es alta Demasiado alta Sí Y muy angelical Ella me taggea En todas las fotos Que yo la pongo Parece que me está siguiendo Porque son así El segundo Y Miguel también Oye a Miguel es otro Que lo estoy velando Cada vez que pongo una foto De él Él me taggea Y me habla No te oigo No te oigo Ah ok Ahora sí Ah es que Entró una llamada Ok No Hola Dame esa oportunidad Dame esa oportunidad Vamos a ver Vamos a ver Solamente quiero conocerte Nabil No te oigo El tema del programa No te oigo 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 Él está conectado, así que yo quiero que hable un rato conmigo. Tengo aquí, pues tenía aquí a esta persona, pero vamos a ver. Nabil, cuando quieras puedes darle a aceptar. Solamente quiero conocerte. Saludos, Carol de Ríos. ¿Qué te puedo contar de Ángel y Karina? Son dos personas maravillosas, son dos personas bendecidas. Que tengan sus dificultades, eso lo vamos a ver el lunes. El lunes que se va a saber todo. Lo que pasó el viernes también se va a saber el lunes. Me encanta, me encanta así. El baile de David me fascina, me fascina. Por cierto, mi gente, lo tengo aquí, pero estoy esperando a que él se decida solo. Para conocerlo más. David, sé que tienes, si no me equivoco, estás en los 20. Y tú estás buscando, perdón, estás buscando. Ah, ok. Pero es unos minutitos, por favor, unos minutitos. ¿Sabes? Es como que unos minutitos nada más. Dos o tres nada más. ¿Puede? Unos minutitos. Vamos a ver. Ok. Ay, bendito, pues. Por favor, Nabil, si puedes, dame unos días que tú estés preparado para entonces poderte conocer. Ok. Besos aquí en Oshkamarí y que descanses. Perfecto. Perdón, no leí el comentario. Ahora mismo acá decir, has gusto en conocerla. Tomaría su oferta para otro día. En un rato me voy a dormir. Que descanses. Ya está, mi gente. Ya tuve poco a poco. Ay, gracias, Nabil. Bendiciones. Beso. Nabil me está siguiendo. Ok. Gracias, Noel, por invitarla. Mi gente, pues, si les comento que tuve un rato a Barbie. Déjame ver si la puedo tener otra vez. Barbie se me fue porque ella va a trabajar. Ella va a trabajar. Vamos a ver si tengo a Doctor Don Pedro. Aunque sea unos minutitos. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver si lo puedo tener. Ok, vamos a ver. Ok, mi gente. La emoción que tengo es que, ¿ves? Las bendiciones son agradecidas. Nabil lo voy a tener pronto. Espero que él, cuando se desocupe de sus proyectos, pues, está conmigo un ratito. Tengo a Ángel Nieves también para conocerlo. Mis amores, no me pregunten mucho sobre la relación de él y Karina. Es que por eso que siempre se los digo, que cuando las personas hablan en los directos, a veces no les gusta comentar de sus flechados. Eso lo tienen que dejar en el programa. Porque ellos se sienten un poquito mal, pero sí, nosotros los televidentes nos sentimos un poquito peor porque estamos viéndolo. Y queremos saber qué sucede con ellos. Pero ellos no cuentan mucho. Les puedo contar que Karina es una persona muy famosa allá en México porque ella es actriz. Ángel Nieves es una persona que es trabajador. O sea, él trabaja mucho. Él sí, él trabaja con personas, pues, de figuras públicas, de cosas así. También es un poquito reconocido. No podemos hablar mucho de ellos. Lo que van a decir, lo pueden decir en el programa. En el programa se va a saber todo. Sí, Amarí, totalmente cierto, corazón. Cuando le preguntan por la flechada, él se molesta. Y por eso es que también contesta un poquito fuera de lugar. Pero es porque la gente le preguntan y le preguntan y le preguntan. Y no puede ser porque a la gente se sienten mal por eso. Se sienten mal, bendito. Exacto, Yeli, me contestó. Gracias a Dios. Lo tendré pronto. Saludos de nuevo, Melissa Soto. Hola, Sorimal. ¿Eres nueva? Saludos. A ver si Sorimal es nueva. Ok. Ah, Happy Easter también para ti, Janet. Bien. Hola a los que se están conectando. Pues sí, mi gente. Eso es lo que quería decirle. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Estás bien? Happy. Es que, ¿por qué yo digo Happy New Year? Si esto no es Happy New Year. Esto es Happy Easter. Es que como que quiero terminar el año, ¿verdad? No, no. Si termino el año me pongo más vieja. Good night para ti. Sí, sí. Hay que salir. Hay que salir. Pues sí, mi gente. Mil gracias. Hola, Noel. Hola, Noel. Emma Linet. Margie. Oye, mi gente que se están conectando. Saludos. Espero estén bien. Mucha gente se han conectado. Hola, Noel. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues eso es lo que quería decirle. Tengo bastante emoción. Estoy bendecida. Me siento bien porque tengo bastantes personas que me están agregando y son del programa. Mi gente, me acaban de preguntar por aquí. Tengo unas preguntas por aquí en privado. ¿Por qué? ¿Por qué Alonso no se conectó? Ok. Él me ha escrito en privado y me dijo que estaba muy ocupado. Es una persona que le gusta hacer ejercicios y cosas. Y lamentablemente, pues, hay que esperar. Cuando se desocupen, pues, entonces viene, ¿ok? Pero ya yo lo tengo listo. Rápido me agregó y sabe quién soy yo y todo. Y lo que me gustó fue, me gustó lo que dijo Ronnie, que ya la gente me conoce. Ya saben quién soy yo y por eso es que me agrega. Ok, divas, nail, bailes. Saludos, me encanta tu página. Me encanta tu página. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, mi gente. ¿Algo que me quieran preguntar? Ok, vamos a hacer esto. Deme una lista. Escriban los nombres a quienes quisieran conocer. Porque ya he conocido bastantes personas. Pero puedo también invitarla. Dame los nombres. Vamos a ver. Noel, dime a quién tú quieres invitar. ¿A quién te gustaría ver? Sí, me imagino. Tommy. Ese es el primero. Ya tengo a Tommy. Tu mamá. Yo, José. Ok, vamos a ver, José. ¿Qué más quieren? Quieren a Nancy. Nancy, Nancy Padró. Ok. Vamos a buscar aquí, Nancy Padró. Ok. Nancy Padró. Vamos a ver, ¿qué más? Dígame, ¿a qué más? Ah, Jovita es. Muy bien. Ya tú sabes, muy bien. Este, a Moisés. Es, si llego a tener a Moisés ahora mismo. Déjame ver si lo puedo tener. Si lo tengo ahora mismo, yo creo que mi chica adorada, que se llama, que se llama Rosa, está por ahí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si se me conecta. Pongan el nombre de él, vamos a ponerlo, vamos a ponerle el nombre de él. Vamos a buscar aquí. Ah, Arnaldo. Vamos a ver, vamos a ver si se me conecta. Reine. Ay, guapísimo él. Es loca porque entra otra vez. Arnaldo Carrero, vamos a ponerlo. Arnaldo. Armando también, que es el hermano de Alonso. Vamos a buscar aquí a Alonso también. No puede. Ok, vamos a ver quién más. Norma me dice Arnaldo. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver. Mírelo. Ese es Nabil. Ah, Antonio. Oye, sí, hace tiempo que no hablo con Antonio. Bueno, hace tiempo no. Nunca he hablado con él. Antonio. Vamos a ver. Saludos, Tony. Nadie quiere entrar, no. Lo que pasa es, dice que después de las doce, es que todo el mundo entra. Pero en el caso mío, pues no puedo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Ahora, ahorita en live. Vamos a ver. Exacto. Está bien. Aquí ya sale. Ella llega acá. Ella ha leído mis mensajes. Saludos, Firelei. ¿Cuánto tiempo sin verte? Nos vemos ayer, no te preocupes, pero te extraño. Ah, Peter Hans. Ay, Dios mío, ese hombre me encanta. Vamos a ver. Peter. Peter. Vamos a ver si está conectado, porque quiero saber. Ay, espérate. Esta no es la página. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay un montón. Créeme, Nori. Este, Nori no. Señorita Yeli, hay un montón de personas. Ah, Robert. Ya, entre. Vamos a ver. Yo me paso escribiendo. Mira lo que voy a hacer. Guau, Ricky Martin. Guapísimo. Dios mío. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Puedes estar sin? Ok, me puedes escuchar. Necesito por lo menos unos minutitos para conocerte. No para hablar del programa ni nada. Es conocerte. Puedes aunque sea unos minutitos. No, ella se fue, ¿eh? Ella entró y se fue. Eso es lo que pasó, ¿ves? Ella entró y se fue. Ella entró. Guau, qué fuerte. Vamos a ver si puede entrar. Déjame ver si la tengo aquí. Ella entró, ¿viste, Yeli? Ella entró. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver. La estoy escribiendo. Saludos, Alejandra Fernández. Es Lino Ashkamari. Es para conocerte un ratito nada más. Dame unos minutitos. ¿Puedes? Te espero de nuevo. Bye, bye. Ay, Omar Sillo, tan bello. Guau, me gustaría. Si lo pudiera tener otra vez. Saludos, Omar Ramos. No me he olvidado de ti. Todavía extraño volver a tenerte otra vez en mi directo. Eres una persona, un ser humano humilde, cariñoso, carismático, detallista. Bueno, por eso fue que me hiciste llorar ese día. Y por eso quiero recordarte. Eres un ser especial para mí. Bendiciones. Te quiero como un tío, como un primo, como un familiar. Bye, bye. Vamos a ver si salen. Vamos a ver. Eva leen mi mensaje. Ok. Vamos a ver. ¿Quién es él? Ah, Rainer cambió el nombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ya está. Perfecto. Cuídate, Noel. Bendiciones, corazón. Vamos a ver. ¿Quién es él? Ok. Por lo menos tuve bastantes personas. Tuve bastante. Ah, Geisha María es buena. Guía. Ellos se conectan, pero no, no entran, no entran. Gabriel Torres. ¿Quién es él? Bueno, pues mi gente, como nadie se va a conectar, pues yo me voy a ir. Vamos a ver. Saludos, Mariposa. Saludos, Mariposa. Te habla Linoch Camarín. Gracias por contestar. Te quiero un ratito, por lo menos unos minutitos en mi página. ¿Puedes estar? Sería un placer y una bendición. Bendiciones para ti. Saludos, Villalobos. Saludos, Villalobos. Señorita Yeli, quizás tenga a Mariposa aquí, ahora. Quizás. Vamos a ver qué me contesta. Porque mira, mira a Yeli. ¿Viste, Yeli? Mira el corazoncito. Sí, voy a tener que entrar más temprano. Exactamente. La tengo. Vamos a ver si se aparece. Acabo de escribirle. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ay, que lo que pasa es que está fuerte. ¿Ves, Rosa? Rosa, por poco la tengo, pero como también, yo sé que la gente, como digo, se conectan después de las 12 o una mañana. Yo a esa hora, lamentablemente, no puedo con respecto a mi mamá. Pero sí, créanme, que si yo tuviera mi casa, yo me conecto hasta las 7 o 8 de la mañana después de que tenga tanta gente conectada. Exactamente, Yeli. Sammy, Samir. Saludos. Vamos a ver. Ah, ok. Gracias, Maylin. Gracias. Saludos, Andrea Zambrano. Andrea Zambrano. Eres tú. Espérate, espérate, espérate. Andrea Zambrano. Yo conozco a esa muchacha. Gracias. Andrea Zambrano. Andrea Zambrano. Ah, no. Qué raro. Vamos a ver. Como que no se me va a conectar nadie hoy. Dejame, tengo que ir. Hola, Gloria, de nuevo. Créeme, que a lo mejor quizás tenga a Marielis, que esa es la poderosa. Me ha escrito, este, Alexandra, Alejandra, Tigueroa, también. Nabil, lo tendré pronto. Alonso, pues, lo tendré quizás mañana, porque como él dijo que está haciendo unos proyectos y cosas, pues, hay que dejarlo. Pero va a estar. No, corazón, no se conectó. Habló conmigo. Yo te puedo buscar aquí. Él habló conmigo. Él me dijo que, pues, lamentablemente está trabajando y lo entiendo. Este, Ángel, tengo pronto con él. Mira, él es, por lo menos, él es el adscrito. Él dice, he andado muy ocupado, una disculpa. ¿Ve? Pero entonces le dije que si podíamos otro día, me dijo que sí. Así que. ¿Cuándo, Nabil? Pues, Nabil viene pronto porque ya me agregó, ya me está siguiendo. Y cuando ya me sigue, pues, él se conecta rápido en los likes míos y empieza a mirar. Así que, poco a poco. Ay, no puedo creerlo. Tengo, sin mentirles, a Rainel, Casanova, Ana, este, ¿cómo es que se llama esta muchacha? Gabriela, Ronnie. Tengo a otra persona que me agregó también, Alejandra me agregó. Tengo a Miguel Silva. Ya tengo siete. Ya tengo siete. Y estos siete no los he todavía entrevistado. Algunos sí, otros no. Ahora mismo estaba Ángel conectado. Sí, sí. Adar, ¿cómo estás? Bendiciones, corazón. Me alegro verte. Vamos a ver, ¿a quién más? Amiga, te quedé perdido. No, nada, corazón. No te perdiste nada. Es que la que tenía aquí ahorita fue a Ronnie. Que hablé con ella un buen ratito. Hola, Dar. Tony Carrera estaba conectado. Avísame, por favor, me encanta el pelo de Nabil. A mí también. Saludos, Wanda Figueroa. ¿Cómo estás? Claro, claro. No se preocupen, mi gente, que cada vez que tenga a alguien, yo lo voy a poner rápido en el live. O sea, lo voy a poner rápido en el story para que estén pendientes las personas que puedan ser entrevistadas. Sí, eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Porque veo que como que todo mundo se conectó a las millas y como que no. Laura y Valeria están en live. Ah, ok, está bien. Ok, Laura está en live. Sí. Perfecto. Pues entonces, mi gente, pues, van a ser las 11. Voy a ir más temprano y todo. Espero que estén pendientes. Voy a estar bien pendiente. Voy a subir este video. Voy a subirlo. Porque, obviamente, estuve emocionada. Como les digo, tengo emoción. Ahorita no tienen ningún, algún invitado. No, corazón, no. Pero Dios quiera, mañana tenga a Alonso. Tenga a otras personas. Hola. Saludos. Y espero tener más personas. Sí. Yo confío en Dios. Bendiciones, mi gente. Felices Pascuas. Que sigan disfrutando. Ajá. Me leíste, amiga. Si quieres, haz otro grupo para añadir más seguidores. Guau. Tengo que añadir otro grupo más. Vamos a ver. Ay, Lisa, corazón. Es que son las 11. Y pues tengo que contarme. Yo tengo que madrugar. Les voy a contar, mi gente. Tengo que buscarme allá mis resultados. De todos los análisis que me hice. Y estoy como que un poquito nerviosa. Pero confíe en mi Dios. Que todo saldrá bien. Bye. Bye, mis corazones. Abrazo. Buenas noches para ti, María Álvarez. Pium, 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 pium. Besos, mi corazón. Bye, bye.